Una persona que se encontraba pescando a la orilla del mar fue arrastrado por una ola y lamentablemente perdió la vida. Los hechos ocurrieron en la playa conocida como Las Tinajas en la zona de Migriño este martes 21 de abril, donde a través de los números de emergencia se dio a conocer la desaparición de una persona en dicha área. De inmediato se llevó a cabo la búsqueda, lamentablemente se localizó sin vida. Primeros datos dieron a conocer que la persona se encontraba pescando y fue arrastrado por una ola, perdiendo lamentablemente la vida. A este lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y bomberos para atender el lamentable hecho. Para CPC Noticias, Guillermina de la Toba.